Música 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 Gracias por ver el video. 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 No creo que nada más sean 10 mujeres solteras en este grande condado de Ventura. Gracias por ver el video. A ver que le digan a Gloria. ¿Dónde está la señora Gloria? Señorita Gloria, ¿dónde está? Ah, pues sí, de verdad, perdón. Es de solteras, mil disculpas, es cierto. ¿Dónde está señorita Gloria? A ver. A Vanessa. Vanessa, Gloria, Alexis. No, que no había mujeres solteras. A Francisco. Ah, no, perdón. Ese no es. A Jasmine. A Rosillo ya va apuntado, pero si va que vuela. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Volvamos a decir, una, dos, ya va llegando la banda, la banda está allá formándose. La comida estuvo sabrosa, rica, muchas gracias. Una, dos, tres. Ahí está, ahí está. Ahora sí, viene la vibra de la mano de los caballeros. Los que se dicen ser hombres. En la barra. A ver, ese de la barra, cierra las cinco minutos y mátame a los hombres aquí a la víbora de la mar, a ver. Ay, qué malo eso sí, ay. Esto se va a poner bueno. Aguántala, aguántala poquito, aguántala, aguántala, aguántala. Vamos a que todos estén listos, espérame un poquitito ahí aquí en más volante. Aguántame tantito, Sergio, aguántame, aguántame. Porque acá atrás están apenas amarrando el cinturón de seguridad. DJ, esto nos dice, una, dos, tres. Vámonos. Y ahora todos a bailar. No se les olvide, que se les olvide, que se les olvide. Vamos, vamos aquí. Vamos, vamos pasar por aquí. Ah, no, vamos por allá. Vamos por allá. Sobre el lodo. Ahora. Órale, hasta el chito está bailando, mira. Caray. Qué bonito baila la quinceañera, mira. Perdón, digo, la novia. Agárralo, agárralo, oye. Agárralo, agárralo, oye. Un saludo para los novios que nos han hecho. Ay, felicidades, ey. Acordarse bien, oye. A ver cómo van los accidentes. Ah, ya se acabó, se les acabó el oxígeno. Ahora sí, manos y caballeros, yo no sé por qué, pero me dijeron, lo vamos a aniquilar. ¿Aún sobrevive? A ver, búsquenlo. ¿A qué sobrevivió por ahí el novio? Sí, está vivo todavía. Sí, sí aguanta la luna de miel. Todavía la aguanta. Ok, amigos, por ahí me están pidiendo que hagan una mini víbora. A ver, los niñitos, se vayan juntando, las niñas. Váyanse juntando para que bailen una ahí rapidito. Y va a ser rapidito por ahí nomás, unas dos bolsitas ahí los niños. Vamos a ver, ¿dónde están? ¿Dónde está el novio? No, mira, Luis, súbete y ya te aseguro que no pasa nada. Garantizado. ¿A dónde se fue el novio? Y ahora todos a bailar con los sinromales a la víbora y víbora de la mar. ¡Órale! Ahí estuvo más emocionante de las niñas. Hasta ahí porque las veo muy violentas. Hasta ahí porque las veo muy violentas. A ver, ahora sí me ayudan. ¡Aplauso para los novios! Ahora sí me ayudan por ahí a poner cómodamente a la novia. Vamos a sentarla en la silla. Vamos a hacer, pues ya, casi yo también agonizando por ahí mi presentación. Amigos y amigas, nos falta por ahí nada más. Parece que un último detalle. A ver, Luis, te veo con cara de arrepentimiento. ¿La estás pensando todavía? No, ya no. Entonces, ¿qué es esa cara? A ver, Luisito. Vamos por la liga. Y tiene que ser bailadito, papá. Bailadito. Bailadito, bailadito. Bailadito, bailadito. 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 que nadie le ha enseñado como se quita una liga hay que hacerlo mas seguido no te vayas a ahogar el aplauso para el novio finalmente supo como se quita una liga allá te estan esperando a ver la silla por ahi para el novio ahora dime allá voy me voy a levantar no mas aguanta un poquito allá voy oye luis esperame 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 por si no te has dado cuenta luis si no te has dado cuenta estan como a cual no sigan volteas donde estan uy no mas nosotros si somos felices verdad nosotros estamos felices asi si no 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 ni quien quiera a ver ahi va una dice dos dice tres ahi para la otra ahi se las cuento una dos pero no se tapan los ojos se tapan los oidos porque la mujer manda una dos tres ahi ahi esta el aplauso para el caballero que la ganó a ver por ahi un zapateadito comadre para que donde esta la damita que ganó el ramo la damita que ganó el ramo y el caballero de la liga al centro de la pista la damita que ganó el ramo que ganó el ramo donde esta que no se les ponga la tierra que gana el ramo ¡Gracias!